Hola, bienvenidos a Misión Posible, ¿de dónde los sueños de los emprendedores se hacen realidad? En el sentido de que pueden venir a exhibir sus productos sin ningún costo. La invitación para que ustedes nos escriban y hagan parte de este espacio a través de nuestro correo misión posible, arroba telemedicine.tv. Así de fácil, ustedes nos dicen, yo quiero mostrar mis productos allí porque soy un emprendedor, porque la pandemia me ha golpeado fuertemente y quiero seguir adelante con mi negocio. Escríbanos, porque aquí la idea es que entre ustedes y nosotros reactivemos la economía de nuestra región. Hoy, con tres invitados muy especiales, vamos a tener camarones deliciosos, una chica con una historia de vida muy bonita que nos va a acercar a su emprendimiento. Luego tendremos manualidades y arteterapia, cómo se combina un poco con la psicología. Una mujer que le gusta mucho el emprendimiento y finalmente traduce esto en unos kits que nos pueden ayudar desde las manualidades a sortear nuestras emociones, pasar de la tristeza a la alegría. Ahora lo veremos más detalladamente. Y también tendremos patacones, patacones con todo. Nos acerca a las regiones del país. Así que les damos la bienvenida a Misión Posible. Iniciamos. Y para ese primer momento tenemos a nuestra invitada Luz Aida. Ella nos trae un emprendimiento bien particular y bien delicioso, además. Luz Aida Urrego es emprendedora y su emprendimiento se llama El Timón Camaronero 2. Con ella hablamos un ratito. ¿Cómo estás, Luz Aida? Bien, usted, doña Sandra. Bienvenida a Misión Posible. Gracias por invitarme a su programa. Bueno, cuéntanos un poquito cómo nació este emprendimiento, porque tengo entendido que trabajabas en un restaurante de comida, mariscos, comida de mar, y tras ocho años vino la pandemia y te quedaste sin trabajo. Sí, claro que sí. Llevaba ocho años en la empresa y debido a la pandemia la empresa colapsó como en sus puntos de venta. Entonces, todos fuimos despedidos y a mí se me ocurrió emprender en esto mismo. Es decir, ya tenías un conocimiento. Sí, ocho años. Ocho años yo era la que les montaba los puntos a ellos, la que daba las capacitaciones. Entonces, se me ocurrió que emprender en eso. Perfecto. ¿Qué tan fácil es emprender, Luz Aida? Porque, y sobre todo en tiempos de pandemia, te quedas sin trabajo, se enfrenta a uno, porque, claro, ocho años uno trabajando en una empresa se acomoda y finalmente viene este revuelo y hay que emprender, hay que seguir facturando porque las deudas no paran, se te ocurre hacer esto. ¿Y cómo ha sido ese proceso? El proceso no ha sido fácil, pero tampoco ha sido difícil. Ahí vamos con toda. Estamos ubicados en El Salado, vía hacia la carretera vieja. Correcto. Entonces, despachamos desde casa. Muy bien. De hecho, ustedes están muy centrados en el sur. Sabaneta, Envigado, Itabuí. Nuestros domicilios son en el área sur. Itabuí, Sabaneta, Poblado, Envigado. Perfecto. Y si alguien de Medellín, de pronto ya más hacia el norte, tiene ganas de disfrutar de este rico emprendimiento, ¿también lo llevan de pronto con un recargo adicional? Claro que sí, tiene un recargo adicional para que disfruten. Nuestros domiciliarios están dispuestos, las horas que son adecuadas para este producto. Tienen su canastica para que esté... Todo bien puesto. La cadena de frío. Ajá, que no se pierda la cadena de frío. Lo comentábamos cuando hablábamos y preparábamos esta entrevista con Luz Aida. Y hay algo bien interesante que yo quiero compartirles y quiero también que tú seas la que dé ese agradecimiento. Me decías que tus clientes han sido base fundamental en que este negocio se expanda y que vives muy agradecida con ellos. Cuéntanos por qué. Mis clientes son muy bellos porque se han fidelizado mucho con la marca. Cuando ustedes entran al Instagram, eltimóncamaronero2, ahí encuentran las historias que ellos mismos graban, ellos mismos me ayudan con sus comentarios, entonces muy agradecida con todos. Bueno, me decías también que tu esposo se dedica a la cocina, pero nada que ver con comida de mar. Él tiene otro negocio aparte. O sea que tú eres aquí la de todo. Sí, yo soy la que preparo el snack, la que estoy pendiente de los domicilios, de tomar los domicilios, de la preparación, como es una preparación muy básica, entonces todo lo hago yo. Claro, tú eres la cocinera, la chica de redes, la gestora del negocio. Sí, la que me encargo de todo prácticamente. Y pues nos encanta que hayas decidido venir a Misión Posible, sobre todo porque aquí te está viendo mucha gente. Haz esa invitación para las personas que nos ven, si quieres puedes decir tu teléfono, repetimos las redes sociales para que la gente pruebe este producto tan rico. Claro que sí, los invito a que sigan la página en Instagram. Está como eltimóncamaronero2. En Facebook está eltimóncamaronero Camarones. Y mi WhatsApp es el 314-611-6249. Muy bien, Luz Aida Urreago Gutiérrez, es esa emprendedora que ha decidido reinventarse después de una situación compleja en su trabajo. Dijo, yo sigo para adelante y lo que sé hacer es comida, comida de mar. Y aquí nos deja este delicioso ceviche de camarones. Así que los invito para que vean sus redes sociales, las llamen y le hagan muchos pedidos. Luz Aida, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, de verdad, de corazón. Siempre bienvenida. Gracias, gracias por invitarme al programa. Así como Luz Aida, ustedes también pueden hacer parte de este espacio. Recuerden, misiónposible, arroba telemedia.tv, nuestro correo para que nos escriban. Vamos a hacer un corte y regresamos con más historias de emprendimiento. Estás viendo Misión Posible. Y seguimos avanzando en Misión Posible, donde los emprendedores tienen la posibilidad de traernos todas esas cosas maravillosas que hacen, como nuestra siguiente invitada, que es psicóloga, amante de las manualidades. Y del chocolate, eso me lo adelantó también. Así que vamos a darle la bienvenida a Liliana, Liliana Mejía Roldán. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, Sandra, muy bien. Muchas gracias por invitarme al programa. Qué rico tenerte con nosotros aquí. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Sentir Creando? El nombre de tu emprendimiento es así, me gusta mucho. ¿Qué es Sentir Creando? Sentir Creando es una técnica de autocontrol, basada en el enneagrama, es una herramienta de autoconocimiento. Básicamente, unimos unas pasiones, junto con una amiga en México, la pasión de la psicología, con las manualidades. Y basada en arteterapia y enneagrama, que es herramienta de autoconocimiento, como les decía, que maneja nueve tipos de personalidades. Entonces, esa herramienta nos permite conocer no solo los miedos, sino las motivaciones de cada uno. Entonces, basados en esos miedos, con la manualidad, pretendemos que las personas conviertan una señal de alarma, como por ejemplo la tristeza, en una emoción de poder, como la alegría. Eso es básicamente Sentir Creando. Poder estar en tu casa, hacer una manualidad, al mismo tiempo, trabajar esa emoción que tienes y convertirla en una emoción de poder. Y podemos llegar a hacer cosas tan preciosas como la que estamos viendo aquí, ese atrapasueños en este caso. Es decir, Liliana, yo estoy en este momento muy triste porque he tenido una situación compleja y quiero conectar con la alegría. Entonces, en ese caso, ¿cuál de estos kits me serviría? ¿Qué manualidad hacer para pasar de esa tristeza a la alegría? Entonces, nosotros nos fundamentamos en arteterapia y en una psicóloga-arteterapia que se llama Victoria Nazarabich. Y ella dice que cuando estamos tristes debemos dibujar arcoiris. Entonces, nosotros trasladamos eso a una manualidad. Y esta, por ejemplo, este kit llega con todo para hacer ese arcoiris. Un arcoiris que puedes colgar, que puedes regalar, que puedes poner en algún espacio de tu casa. Le llega una tarjeta donde está la emoción, cómo se convierte, cuáles son esos síntomas cuando estamos tristes, esas señales, cuál es la alegría y las indicaciones de qué hacerlo. El kit te llega con un enlace para ver el tutorial y hacerlo paso a paso y con un enlace para una meditación que habla sobre esa tristeza, sobre esa emoción que tienes en el momento. Te llega con todo, absolutamente todo, incluso hasta las agujas, todo lo que necesitas para elaborar el kit. Y en ese tutorial nos van explicando cómo hacer la manualidad y finalmente, estamos hablando particularmente de la tristeza hacia la alegría, sería hacer un arcoiris. Un arcoiris. De lo que se está entendiendo. Vamos entonces, yo resulta que estoy un poco temerosa, tengo miedo, esta pandemia me ha dejado en una situación compleja porque perdí mi trabajo y quiero pasar a la tranquilidad. ¿Qué kit me serviría? Entonces, nos recomiendan tejer y diseñamos el kit de pulsera, es este. Acá está adentro, les va a llegar todo el material para ustedes tejer la pulsera. Este se convierte en el miedo, en tranquilidad. Está el paso a paso de cómo hacer crochet, de cómo ir bordando las piedras y además de que vas a quedar con una prenda para ti o hasta para hacer negocio, inclusive el día de mañana, vas a trabajar esa emoción, esa señal de alarma, de miedo y la vas a convertir en una emoción de poder que es la tranquilidad. Me encanta, Liliana, porque de todas formas, mira, esto nos representaría en un momento dado cuando hicimos esto, porque finalmente esto lo va a hacer cada persona. De acuerdo. ¿Cómo pasé del miedo a la tranquilidad y cómo esto se convierte en un accesorio que me acompaña y me invita a pensar cómo transformar la emoción? Así es. Muy bonito. Perfecto. Perfecto. Hay más emociones, podríamos hablar de cuando estamos estancados y queremos autodeterminación. Cuando estamos... Ahí también hay otro kit. De acuerdo, son nueve kits, en este momento tenemos cuatro, los otros están en desarrollo. Ese kit es el telar circular. Ese telar circular precisamente es el que nos invita a hacer algo en círculo. Cuando estamos en casa y no tenemos para hacer eso, pues dibujamos círculos, nos invita a salir del estancamiento, a ser más proactivos. Con el telar van a hacer cosas como estas que les van a servir para poner adornos, para individuales, viene con absolutamente todo. Viene con el molde en MDF para que ustedes y les quede para seguirlo haciendo, con la aguja, con todo el material tal cual está ahí. Bueno, Liliana, yo me tomé el atrevimiento de ponerme la pulsera y la voy a tener puesta durante el programa. Al final te la voy a devolver porque en este momento quiero pasar del miedo a la tranquilidad y me puede servir. ¿De acuerdo? Súper bien, te queda muy bien. Y hay otro kit, hablemos de ese, que nos permite pasar del enojo al afecto. Yo creo que ese es muy cotidiano. Hay momentos del día en que estamos, nos enfadamos, tenemos situaciones de enojo, de rabia. Entonces, ¿cómo transformar la emoción? Bueno, nos recomiendan cuando estamos con enojo hacer líneas para tranquilizarnos. Entonces, nosotros convertimos en una manualidad que nos gusta mucho y es el atrapasueños. El atrapasueños nos permite colgar esas líneas y además tejer esa malla para irnos calmando, dejar esos momentos como de rabia, como de mucha tensión. Viene con cada una de las cosas que está aquí, con la pintura, los pinceles, para que hagas un atrapasueños y te quede de esta forma. Y de esa manera pases ese enojo a una emoción de poder como es la tranquilidad, el afecto, perdón. Bien, Liliana nos decía hace un momento que esto va acompañado, es un kit que va acompañado con una meditación y con un tutorial donde se nos explica cómo hacerlo. Entonces, Liliana, tú me corriges si me equivoco. Resulta que yo, cualquiera de estas emociones que hemos estado mencionando, quiero transformarlas en esa emoción que no es tan buena, porque no hablamos de emociones negativas ni positivas, pero una emoción que no es tan buena, a una mejor, decido con la asesoría de ustedes mejor que este kit es el más apropiado. Lo recibo, me conecto con esa meditación que me va a invitar a calmarme, a centrarme y luego voy al tutorial, hago mi manualidad y tengo el atrapasueños, tengo la pulsera, por lo que hemos venido describiendo en este espacio. Así es, Ander. Es correcto. Esa es una forma, esa es una forma de pensar, si tengo una emoción, conseguir el kit. La otra forma es simplemente me gusta el atrapasueños, lo adquiero, simplemente quiero la pulsera, lo adquiero. O sea, son las dos posibilidades. Ah, bueno, también tenemos. Porque habrá personas que dicen, no, bueno, no tengo en este momento ninguna señal de alarma que me indique que tengo miedo o tengo enojo, pero me gusta y quiero estar en mi casa en estos momentos de pandemia que tenemos tantas horas en casa sin hacer nada y no ocupamos nuestra mente. La mejor manera es a través de crear con las manos. Por eso es sentir creando y es crear y pasar esos momentos haciendo algo que nos mantenga ocupados y los posibilite estar tranquilos y con unas emociones totalmente de poder. Perfecto. Ella es Liliana Mejía, psicóloga, como les decía al inicio, amante de las manualidades, por eso también hablamos de arteterapia. Agradecerte por estar en este espacio. Recordemos sus redes sociales para esas personas que están en casa y dicen, yo quiero un kit de esos. Creo que lo necesito para que se comuniquen. Claro que sí. En Instagram me pueden encontrar como arroba sentir creando y el celular es el 310-421-7113. Ahí nos encargan a domicilio sus kits. Les va a llegar tal cual se los estamos mostrando hoy aquí con todo el amor del mundo. Perfecto. Liliana, muchas gracias. A ti, Sandra. Bienvenida a Misión Posible y pasamos de manualidades, pasamos de este tema psicológico tan interesante a la comida. Nos vamos a ir a unos patacones deliciosos que estoy viendo por aquí, Patacón Bay y pues nos acompaña a esta hora Carlos Andrés Palacio. Carlos es abogado de profesión, pero entonces en un momento dado decide emprender con tres amigos más, son cuatro, y dicen, vamos a hacer patacones y hacen estas delicias. Así que los saludamos, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Sandra, muy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo un abogado como tú termina en un negocio de comidas rápidas tan delicioso? Bueno, pues Patacón Bay, primero fue como una invitación de amigos. Sí. Entonces, nos juntamos cuatro amigos y decidimos llevar los sabores de la comida típica colombiana a todos los hogares de nuestros clientes. Nosotros creamos una bahía, creamos una bahía que se llama Patacón Bay, y allí lo que hacemos es rendir homenaje a las bahías y a la comida típica colombiana. ¿Y a quién se le ocurrió esa idea? ¿A cuál de los cuatro amigos? ¿O fue una cosa que estaban reunidos y surgió? No, eso fue una idea de todos, porque entonces todos íbamos diciendo, no, rindámosle un homenaje a Cispatá, rindámosle un homenaje a la bahía del Urabá Antioqueño, y entonces hagamos un Patacón Paisa. ¿Qué sería, por ejemplo, este, para que lo vamos mostrando entonces? Exacto. Este es un homenaje al Urabá Antioqueño. ¿Qué lleva este Patacón? Este Patacón lleva, pues todos nuestros Patacones llevan una base de guacamole, que es importantísimo, de ahogado, y pues acá lo que queremos representar es la comida típica antioqueña en una tabla de surf. Perfecto, muy bien, me encanta esa idea y la creatividad que han tenido para este emprendimiento. Hablemos de este, ¿a qué se referencia y qué ingredientes encontramos ahí? Bueno, este es el Capurganá, entonces aquí le rendimos homenaje a la bahía de Capurganá, tiene camarones, salsa cevichada y nuestra fórmula secreta, el guacamole. El guacamole, delicioso, además esa mezcla de esos camarones, bueno, con esos mejillones ricos. Y este, ¿a qué hace referencia, Carlos? Este también estamos haciendo un homenaje a la bahía Barbacoas, que queda en el Pacífico Colombiano, y este es de carne de cerdo en trozos con salsa barbecue. Aquí le quisimos para el programa traer una edición de chicharrón, que es un éxito también para nuestros clientes. Muy bien, estás consintiendo a los televidentes de Misión Posible y a la gente también de Telemedellín, gracias, Carlos. Y me decías que no podíamos dejar de lado un patacón para las personas veganas, vegetarianas, que es el caso de este que tenemos acá. Sí. Y a qué zona del país entonces lo podemos asociar, si estamos hablando de bahías, no sé, cuéntame un poquito. Bueno, este fue nuestro último invento, por así decirlo, y fue también sacar un producto que pudiera llegarle a esta comunidad que cada vez crece más, y es la comunidad vegana. Entonces, esta es una carne de lenteja vegana con cebolla crispy y también nuestro guacamole, que es indispensable para nuestros productos. Perfecto, las redes sociales de ustedes, ¿cuáles son para las personas que quieran hacer pedidos? ¿Ustedes trabajan a domicilio? Sí, a domicilio, en todo el Valle de la Burrá, llegamos con nuestra maletica a donde nos piden. ¿A cualquier parte? A cualquier parte. Muy bien, ¿cuáles son las redes sociales? Nuestras redes sociales es en Instagram, arroba pataconvey, se escribe pataconvey, así nos encuentran de primero. Y yo lo estaba diciendo muy literal, yo dije pataconvey, pero es pataconvey, muy bien. Sí, y en el celular, 305-324-0717, por ahí nos pueden hacer todos los pedidos. Bueno, Carlos, yo estoy viendo, además de estos ricos patacones, un par de limonadas allí, hablemos también de esto. Sí. ¿Esta es también una especialidad de la casa? Sí, la limonada de coco es un éxito, todo el mundo la quiere, todo el mundo la pide, es nuestra preferida por los clientes, y la limonada natural que no puede faltar también. También tenemos en la carta limonada cerezada y otros jugos muy ricos, pero pues que acabo. Pero la limonada yo creo que es un ingrediente que pega muy bien con el patacón, es decir, te comes un buen patacón y luego una limonada, y yo creo que con esto una persona come perfectamente, Carlos. Sí, nosotros, nuestra propuesta de valor es ser los mejores patacones gigantes de Medellín. Los mejores patacones gigantes. Porque si te das cuenta, son 30 centímetros en tamaño de tabla de surf. Tabla de surf, que incluso tenemos detrás ese logo de ustedes, y cómo los platos también hacen referencia a esa tabla, y qué rico que ustedes nos acerquen a esto. Yo sé que tus amigos también están aquí, hay un administrador de empresas turísticas, hay un emprendedor, Carlos es abogado, y el otro, si me escapa, es emprendedor. Sí, también es emprendedor. Son cuatro. Somos cuatro. Y cómo tú, desde tu profesión, desde el derecho, aportas al negocio, ¿qué crees tú que es importante a la hora de emprender, tener en cuenta? Sí, no, pues desde la parte como legal, nosotros, para nosotros es muy importante el tema de formalizar los emprendimientos. Y esa formalización, ¿cómo se da? Pues con el registro de la marca, teniendo buenos contratos, teniendo buenos contactos para el suministro de proveedores que nosotros necesitamos. Todo tiene que quedar muy claro. Y si son varios socios, pues también así seamos amigos de toda la vida, tienen que quedar las cosas por escrito y muy claras desde el principio. Lo está diciendo un abogado, entonces ahí tomen nota los amigos que también trabajan con él, porque se ve que él es el que pone las cosas en el papel. Importante. Pero como cada uno va aportando desde su profesión y desde su conocimiento, quería preguntarte también, Carlos, ¿cómo llegar a una receta de estas? ¿Puede ser que ustedes se hayan sentado un día y dijeron, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, este último, que se les ocurrió, vamos a hacer uno vegano. Y si le metemos esto, si le ponemos esto otro, ¿cómo surgen esas ideas? ¿O hay alguno que es más, que tiene más a la cocina y da las ideas frente a los platos? Pues nosotros tenemos un chef que es pues quien ha traído todas estas delicias a nuestros platos, ¿cierto? Pero además a nosotros como socios nos ha gustado la cocina y hemos propuesto todo. Entonces nosotros somos los que nos propusimos los nombres de las bahías, los nombres de los platos, este podía tener este, este quitemosle este, para tener un producto chévere para nuestros clientes. Entonces este que fue el último, como te decía ahora, era como invitando también a esa comunidad vegana que decía, pero estos son puros animales y yo no puedo probar ese patacón tan rico. Entonces les tenemos su producto vegano, 100% vegano, con veganeza, todo es 100% vegano, lo único y el patacón pues que es natural. Bien, Carlos, una persona entonces que quiera hacer un domicilio, ahorita lo decías, vamos a todo el Valle de Aburrá, simplemente llaman o pueden escribir a las redes sociales. Incluso ustedes mismos son los que entregan el producto, ¿de pronto hay alguien que esté encargado de esto? No, pues cuando tenemos un domiciliario, que también es una historia de vida muy chévere porque empezó en bicicleta y entonces haciendo los domicilios cerca, ya cuando nos expandimos entonces tuvimos un domiciliario ya en moto y cuando ya está muy de pronto saturada la línea, pues entonces cada uno de los socios como puede, en su moto, en su carro, vamos en un momentico, les llevamos. Y así es como nos han conocido los clientes porque han sentido esa cercanía y esa importancia que le damos a ellos en cada pedido que hacen. Me encanta, Carlos, felicitarte a ti y a tus amigos por este emprendimiento, que lo sigan sacando adelante, que bueno, que hayan decidido venir a Misión Posible porque la idea precisamente con este espacio es que ustedes sigan creciendo. Yo veo que emprendieron en pandemia y finalmente ha sido un proceso que ha tenido sus trámites, pero les ha ido bien, así que me parece genial. Carlos, agradecerte por estar aquí, siempre bienvenido. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y por dejarnos mostrar estas delicias que queremos llevar a sus hogares. Perfecto, y a todos ustedes también muchas gracias, ahí en casita, que nos acompañaron en este espacio de Misión Posible. Agradecer a Luz Aida, a Liliana y a Carlos, los emprendedores del día de hoy, que nos acompañaron en Misión Posible. Un abrazo para todos y sigan conectados con nuestra programación. ¡Gracias! ¡Gracias!